La captura se dio en el casco urbano del municipio de Acarí, luego de varios meses de seguimiento e inteligencia coordinada por parte de la FUDRA Nº 3 y la Policía Nacional. El trabajo coordinado llevó a la captura de alias Eduber, señalado de ser cabecilla de finanzas de la compañía Comandante Diego del Grupo Armado Organizado ELN y Sindicado de los Delitos de Tráfico, Fabricación, Porte de Estupefacientes y Terrorismo. Este sujeto, quien cuenta con orden de captura vigente expedida por el Juzgado IV de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, era el encargado de acopio y transporte de base de coca y clorhidrato de cocaína en el municipio de Acarí, norte de Santander. Después de un arduo trabajo de inteligencia militar y un seguimiento permanente a las estructuras terroristas que delinquen en el Catatumbo, las tropas lograron establecer el paradero de alias Eduber, dando cumplimiento, junto con la Policía Judicial, a la orden de captura. Eduber, con más de 10 años dentro de la organización ilegal, es señalado de ser responsable de recolectar dineros ilícitos provenientes del cobro de extorsiones y, asimismo, se presume, era integrante del Grupo de Milicias Urbanas de la vereda La Loma, Filo Real y Berlín del municipio de Acarí. El capturado fue trasladado vía aérea a la ciudad de Ocaña, donde posteriormente fue entregado a las autoridades competentes para dar continuidad a los procesos de judicialización. Con esta captura se neutraliza la capacidad de la compañía comandante Diego LN de perpetrar acciones terroristas contra la fuerza pública, la infraestructura del Estado y la población de la región del Catatumbo. De igual forma, se afecta de manera directa el sistema financiero, producto de la extorsión y comercialización de pasta base de coca, según informaron las autoridades.